Chicos, me acaban de dar la skin de B totalmente gratis. O sea, me compré lo de Green Arrow, pero o sea, me lo dieron gratis. Miren, este es su... ¿Ya está? ¿Muchilo? Acá está su pico. Esto no es. Esto no es, eh. ¿En quién estás? Vean. Y por su camuflaje que se los acabo de enseñar. Bueno, soy su fan. Bye. Ah, no aguanten. Está también esto, vean. Está muy fecheita. Bueno, ahora sí, soy su fan. Bye.